Lo que voy a tocar mañana Lo que voy a tocar me gusta Lo que voy a tocar me gusta Lo que voy a tocar me gusta Ahora, lo que voy a tocar Mami de mi vida, yo te estoy cantando aquí Ven y bailamos la tona rica, ven que canto, te canto Ahora, lo que voy a tocar, me gusta, lo que toco pa' ti Mami, mami yo te estoy cantando aquí, yo te estoy tocando aquí Ven y bailamos la tona rica, ven que canto, te canto Ahora, lo que voy a tocar, me gusta, lo que toco pa' ti Ahora, lo que voy a tocar, me gusta, lo que toco pa' ti Ahora, lo que voy a tocar, me gusta, lo que toco pa' ti